Una niña asombrosa te espera en la hora sorpresa. ¡Ya llegó la doctora! Ella es Doc y te invita a jugar con sus amigos. ¡Hola chicos! Ayúdala a curar a los juguetes que están en problemas. Necesita un chequeo. Hago un chequeo, hago un chequeo. Si tal vez te da risa. Es porque te la doy ya. ¡Mucho mejor! Doctora Juguetes, lunes a viernes, 5 de la tarde argentina, en la hora sorpresa. ¡Gracias!